Háblame un poco de su familia. ¿Cuántos hermanos tienes? Solo un hermano tengo. Y mi abuela y mi mamá. Mi papá ya lo mataron. Tiene como ocho años de muerto, mi papá. Lo siento, ¿eh? Sí. Si él, casi aquí no pasaba, venía de vez en cuando mi papá. Él venía, venía a veces a pelear con mi mamá. A veces venía, venía solo a comer, seguía para las cantinas. Y yo casi no le dije a papá a él, me daba pena decirle papá. A mi hermano a él sí le gustaba que estaba aquí. Me mandó a mostrar una manteca arriba de chancho para echarle los tomates. Y voy arriba por el campo y voy pasando ahí y mire el muerto. Pero no había. Mi hermano tiene catorce años. ¿Qué han hecho en la escuela? Tareas, exámenes. A él es tremendo, le gusta andar relajando. El día de hoy vino él, es amigo mío, y buscaba buscar cinsaña con mi hermano. Y empezó a agarrarlo, a golpearlo y a mí no me gustó que lo golpearan. Entonces me metí. Y entonces empezamos a pelear. Lo revolcamos ahí por el suelo. Y después él agarró un machete y me golpeó aquí en el brazo. Y después él se fue para la casa. Y yo me quedé aquí, aquí con la herida. Sí, me sentí bastante orgulloso de defender a mi hermano porque lo estaba golpeando. Y eso no me gusta que golpearan a mi hermano. Él es muy rebelde. Le gusta pelear. Lo aconsejo que no busque pelea. Tengo que dar un buen ejemplo para darle a él porque él no quiere que se pierda en la gavilla. Yo antes no le contestaba. Me dijeron que no le diera caso. Que vos te vas a mandar de esa señora. Que no le das caso, vamos. Me invitaban a fiesta. Y mi mamá me ponía la mano pesada. No me dejaba salir. Que ahora ya me dije que tengo que tomar yo mis decisiones yo. Me ha ido bien porque los ha enseñado a hacer el abono orgánico. El ingeniero es en el café que estamos allá trabajando. Mi futuro, teniendo mi finca cultivada, teniendo a mi familia incluida ahí. Y tener los productos en otros países. El proyecto de KenCon me puede ayudar mucho en lo del café. Una motivación para salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!